Entonces tú llegaste a Liberación, se supone que porque tu voz era un poco parecida a la de Miguel Ángel Alfaro. No, ¿qué pasó? No, 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 yo te pregunto. Eso es malo para la escuela. Nomás donde sacaba 10 era en ciencias sociales, en biología. Y en deporte. Y en deporte. En el recreo, en el recreo. En la educación física. Oye, si te llevabas bien con Lupito Barrao, ¿no? Dime la verdad, dime la verdad. Dime la verdad. Ya, ya, fuera, es como todo, o sea, todos tenemos un lado complicado. Porque los cantantes son bien especiales. No, sí, sí, sí son. Sí. Tú también. Yo también. Bueno, porque ochentas yo me la pasé de vago. Sí. Entonces todos los ochentas de vago. Y ya los noventas ya jalando con liberación trabajando. Pero sí, todos los ochentas me la pasé de prángano, compadre. De prángano, de borrachote. Oye, guarito, y entonces tuviste hasta el 97. Y ahí fue cuando fue la primera parte que dijiste, me voy a abrir y me voy a hacer solista. Sí, lo que pasa es de que. O sea, te desubicaste. Sí. La verdad, la verdad, la verdad. Eh, si tienes tu grupo y te quieres salir, estás loco, güey. Sí, 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 sí. Y ahorita menos, ahorita menos. Qué bueno. Hay pandemia. Qué bueno que les haces. No, no, es que la verdad. Nadie la ha podido hacer. No, no, es que se le hiciste muchísimo. Sí, sí, sí. Marco Antón de Solís se le costó mucho. Le costó un billete. No, y tiempo. Sí, sí, sí. Entonces estabas bien de desubicadillo. Sí. No, no, no. A todo mundo nos, yo creo que tenemos un cierto momento de, 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 que te vaga el cerebro. No, no te funciona. Oye, si me la quieres contestar, me la contestas. Y si no, no. A ver. ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué es fuerte? ¿Problemas de cocaína? Nah, problemas no. Está con madre. ¿Llegaste a tener esa adicción? No, no, no. Conozco, 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 conozco. Conozco amigos. Conozco amigos que me invitan. Conozco, conozco. Sí, lo he visto, lo, lo, lo he, lo he probado. ¿Por qué no? Hola, qué tal amigos, cómo están? Sean bienvenidos al búnker de Charlie Abrego, donde se dicen las cosas de frente y como son. Pero en esta ocasión no venimos a perder el tiempo. En esta ocasión tenemos un programón de los grandes, grandes, pero de los perrones. Estoy bien feliz y bien contento porque tú me lo pediste y yo lo fui y lo busqué hasta por debajo de las pedras. ¿Y qué creen? Pues lo encontré. Pero antes de presentárselos, muchísimas gracias a la gente que ya se suscribió al canal, que ya le picó la campanita, que está comentando del búnker de Charlie Abrego. Muchísimas gracias a ustedes, a la gente que me encontró en Facebook. Muchísimas gracias. Estoy como Charlie Abrego y a toda la gente que me sigue en Instagram. Estoy como Charlie Abrego también. Sígueme y te sigo. Y ahora sí vamos a entrarle de bolón, pim, pam, porque se nos da el tiempo. Juanito, oye. Qué chuladota. A toda la raza que está viendo, un saludo a ti. Chuladota. Por la oportunidad de estar con tanta gente. En todo el mundo, compadre. Oye, de verdad, qué chulada. Oye, Juanito, llegaste a Monterrey hace cuánto tiempo? Hace 50. No, ¿por qué me chuladota? No, no, mira, llegué en el 60 y... ¿Qué? Un número, un número con marido en el 69. Bueno, 69. Te gusta ese número. Te gusta ese número. Ah, huevo. No, mira. Llegaste en el 69. De cuatro años a la ciudad. Llegaste de cuatro años. Yo pensé que Liberación te había traído del nativo del Agos de Moreno. Del Agos de Moreno, Jalisco, pero aquí tengo toda la vida, o sea, desde cuatro años. O sea, ¿no te trajo Virgilio para acá? No, yo lo busqué. ¿En serio? Sí, no, yo... Mira, yo estaba trabajando en un restaurante, no un restaurante, era un bar. Sí. Y luego éramos un dueto. Entonces, el chavo que estaba conmigo me decía, eh, ¿conoces Liberación? Sí. ¿Por qué? No, 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 por nada. Dale, güey, ¿cuál es? Sí. Eh, güey, ¿conoces Liberación? Sí, ¿por qué? No, no, no. Pero no hace tanto me traigo una semana hasta que yo le dije, no, no, ya, güey, ya, ya, ya. A ver, ¿qué pasó? Es que Liberación está buscando cantante. Ay, mendigo. Se había salido Miguel Ángel Alfaro. Sí. Se había salido Miguel Ángel Alfaro. Se había salido Miguel Ángel Alfaro. Se había salido. Estaba nada más Lupe Barrera. Sí. Este... Y Amadito cantando según las voces. Efraín. Sí, claro, claro, claro. Excelente musicazo. Te tocó toda la... Calín, Guerrero. Un abrazo para él. Un maestro. Un maestro también. Entonces, tú llegaste a Liberación, se supone que porque tu voz era un poco parecida a la de Miguel Ángel Alfaro. No, ¿qué pasó? No, 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 yo te pregunto. No, no, mira, hay una cosa. Porque sí, sí tienen algo. Cuando, 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 lo que pasa es que cuando tú vas a meter, te vas a meter un grupo, entonces yo, yo me metí a Liberación para cubrir a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel con una trayectoria de... Mis discos. Entonces, este, ahí en el barrio donde yo vivía, tenía dos amigas. Yo conocí a Liberación por dos güeyes. Este, este, este güey le gustaban todas las rancheras. Todas las rancheras. Sí. Y a este güey le gustaban todas las baladas. Entonces, yo conocía la música por estos dos, estos dos vatos. Cuando me fui a hacer la prueba con Liberación, ya me sabían todas. Sí, sí, sí. Las iba a cantar desde Miguel, por supuesto. Sí, 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 sí. Ya me sabía yo las rolas. Entonces, gracias, gracias a esos vatos. Uno ya se murió. Gracias a Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Uno ya falleció y el otro ya anda en Estados Unidos. Oye, ¿dónde hiciste la prueba con todo? Eh... ¿Cómo se llama la calle Lidencia donde estaba este... Este, el grupo este, la banda... Aquí, hijo, para aquí. Aquí, aquí. Sí, aquí. Sí. ¿En el centro de Monterrey? ¿Quién te hizo la prueba? ¿Virgilio? Sí, pues estaban todos. ¿Y fueron varios cantantes? Fue el borrado. No sé qué, ya, no sé qué, se borró. ¡Ja, ja, ja, ja! Se borró. Lo borraste. Fue el borrado, este, estaba haciendo la prueba, el vato cantaba con mambo, el vato, un bicho bozarrón. Sí. Este, ojo verde, la madre, no, no, no. Sí, sí. Otro pedo. Otro pedo. Otro pedo. Pero, pero, pero el vato, pues no sé, tuve la, tuve la suerte y me quedé yo. Te quedaste tú. Sí, señor, y allá, desde ahí hasta la fecha. Esto fue ya hasta el ochenta y nueve. Sí. Anduviste entrando o cantinando un chingo de tiempo. Sí, sí, no, no. Fíjate que, no cantinando, porque mi papá en paz descanse. No sé por qué se dice en paz descanse, pues que ya está descansando. Bueno, así se dice. Sí, bueno, hazte cuenta, mi papá me decía, eh, tienes que ir a la escuela acá. ¿Eh? Como Chabelo, tienes que ir a la escuela. ¿Eh? Tienes que ir a la escuela, ¿eh? O sea, porque no, no, yo. ¿No te gustaba? No, soy un burro de primera. ¿No te gustaba? No te gustaba. Soy malo, soy malo con la escuela. Nomás donde sacaba 10 era en ciencias sociales, en biología. Y en deporte. Y en deporte. En el recreo, en el recreo. En educación física, en la educación física. Sí, no, pero yo era malo, fue malo, malo para la escuela, muy malo. Desgraciadamente tenía mucha suerte yo con los maestros. Sí. O sea, sí, me querían, o sea, era, 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 éramos buena banda. Y había muchachitas bien bonitas, todavía. Sí. Ahorita ya no. No, 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 sí. Tan chiquitas que ya están muy chiquitas, ya, 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 corres peligro. Sí, corres peligro. Sí, pero sí, en aquellos tiempos sí, este, había muchas muchachas muy, es más, fíjate, yo estaba en el turno de la mañana y me expulsaron, me expulsaron y pues. ¿Qué hacían? No. ¿Qué hacían? Por Dios, Juanito. No, espérame, es que estoy siempre en el platico, porque llego a la casa a las 10 de la mañana, que era la hora del descanso, porque iba a haber junta de padres de familia. Y luego llego y mamá, ay, no. ¿Qué, mamá? ¿Qué quieres aquí tan temprano? Digo, mamá, ve, vas a ir a la escuela, hay una junta de padres de familia. ¡Ay, no, estás loco! No, 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 sácate. Amá, tienes que ir. Tienes que, bueno, está bien. Y la típica madre de familia con, pues, ¿cómo se le llama así que? Pues andaba en la sala de la casa. Sí, 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 pero. ¿Los quehaceres? ¿Cómo se dice? ¿Fodonga o qué? Ándale, bien fodonga. Y luego, no, pues, ya llega y dice, ya a las 12 llegan, mamá, y se me queda viendo con la cara así, nunca me vuelvas a pedir que vaya por tus calificaciones. ¡Jamás! Le digo, ¿por qué, mamá? ¿Qué pasó? Pero yo me daba risa, pues, ya sé, güey. Tenía todas las vasijas rotas. Oye, puras crocecitas. Sí, sí. Puras crocecitas. Parecía árbol de navidad. Árbol de navidad. No, panteón. Así me tocó a mí. No, no, pero haz de cuenta que ya. Muy bien, damas, señores, por haber asistido a la junta. Muchas gracias. No, 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 no. ¿Quién es la mamá de Juan Tavares? Y mamá, el hijo de esta señora. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. No deje que sus hijos se junten con el hijo de esta señora. Pero no la impreta. Y dice, y se llama, dice, me estoy pensando chiquita, chiquita, chiquita. Y dice, no, va, jamás vuelvo a ir. Pero así, ay, el hijo de esta señora saca a sus hijos de las clases y se los lleva al río. ¿Al río, güey? Ahí empieza el río con madre. ¿A jugar? Sí, a subir. Nos trabamos a un tronco. Estábamos todos ahí tirando barra. Sí, sí, sí. Y comprábamos unos cigarros. Estábamos en segundo de secundaria. Comprábamos unos cigarros y una amforita de, de, de don perro. De la que sea. De la barata. Sí, sí, sí. De la barata, sí. Y me decía la señora al depósito. ¿A dónde van? Pues estábamos todos con el uniforme. Andamos uniformados. Sí. Este, oye, pues ¿a dónde van? Unos cigarros, señora. Cigarros. Suelto, suelto, Juanes, suelto. No, no. La cajetilla. No, porque, porque el bato. Faritos, faritos. El bato que andaba con nosotros tenía una paletería. Ah, trae feria. Ese güey nos pagó todo el año el lonche y la coca todos los días. Mi querido Alberto Jiménez, un saludo. Neta. O sea, para que vean que los artistas no arrancamos acá arriba. No, no, no. O sea, de repente te van. Oye, güey, tú pinche suerte que tuviste, güey, de volar, llegaste arriba. No, hombre, papi. No, mijito. Se batalla mucho. No, no, y tienes que estar al pie del cañón. O sea, aquí, como somos un grupo, hay gente que está por delante nosotros. Licenciado, Virgilio, que son los que están, son la cabeza de esto. Entonces, esto no se puede caer porque ellos están. Sí. Eh, Juanito, ya, güey, vámonos. Súbete la primera canción que grabaste, o el primer disco. El primer disco, en las alturas. Se llama, este, porque había uno que se llamaba, cuando yo entré, estaba el de, en, entre nubes. Sí, claro. Se llama entre nubes. Entonces ahí estaba, lo sé, el príncipe azul. Sí, 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 sí. Estaba esas babosadas, ¿sabes? No, 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 madre. Este, y luego ya entré yo y López Parsa, eh, un chavo, qué sé yo. Sí, de ahí, de por acá. Sí, de por acá. Bueno, López Parsa, haz de cuenta que el vato dijo, le dijo Virgilio a, a Lupe, le dijo, eh, ve con, ve con López Parsa. No, López Barrera. López Barrera. Sí. Oye, López, ve con López, para que te va a dar una, te va a dar una rola que me... Eh, si vieras cómo me duele. Entonces... ¿Con posición del? De López Parsa. No, se empachó el vato. No, no, pero sí, el vato nos dio esa rola, fue un madrazo. Gracias a Dios, o sea, entró y todo. Esa fue la que te tocó. Sí. Y haz de cuenta, fue la primera rola y fue la que abrió el... Y pinche, en el noventa, salió más o menos en el noventa. Sí, en el noventa. En el noventa. En el noventa y noventa y uno, algo por ahí. Por ahí salió el primer disco. Sí, gracias a Dios y... Oye, ¿y cuántas grabaron tú y López? ¿Cinco y cinco? ¿Cómo lo hicieron? ¿Seis y seis o cómo quedó? Sí, sí, lo repartimos la mitad. ¿De los billetes o de las canciones? No, de los billetes nunca lo vimos. Oye, oye, sí te llevaba bien con Lupito Barrado, ¿no? Sí. No, dime la verdad, dime la verdad. Sí, ya, ya, fuera, ya, fuera. Es como todo, o sea, todos tenemos un lado complicado. Porque los cantantes son bien especiales. No, mamones. No, sí, 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 son. Sí. Tú también. Yo también. Ah, güey, güey. Pues es que estamos cortando de la cabeza a todos los cantantes y no puedo decir que ellos no. Van a decir todo. ¿Sabes qué, Juanito? Yo me acuerdo. Güey, yo me acuerdo, ya poniéndonos serios, ya fuera de broma, que tu papá no quería que fueras cantante y se salió con la suya. No, no, no. Oye. Pues nunca fue. Pues nunca fue. No, no. No quería que fueras cantante y nunca fuiste. Es que sí me decía el vato, me decía, es que yo no quiero ver, yo conozco muchos cantantes. Mi papá cantaba con Rambo, muy bonito y muy afinado y tocaba guitarra y cosa este, la mano. Mi muy buen cantante. Sí. Entonces me decía. Él sí cantaba. Sí. No mamadas. Oye, decía, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que usted ande en las cantinas sonceando porque yo conozco muchos que les va muy mal y que le van. Pues yo nunca pensaba en eso tampoco, pero como que él, él nunca se dedicó a esto porque dice, no, es que aquí no hay futuro, la música también es cañón. Es cuestión de suerte. Que tú sí lo encontraste. Afirmativo. A ti se te fue muy bien. Gracias a Dios. Eres uno de los cantantes privilegiados de este país. Sinceramente. Dios te viene, te colme, te colme de felicidad. Lo reconocemos. Gracias, compadre. Lo reconocemos. Oye, pues es que, pues. Te subes un chiquito. Oye, bonito. Entonces empiezan los éxitos y las giras y entrar pues dinanito a la bolsa, güey. Sí. Sinceramente, te empezó a ir bien. Afortunadamente, así es. A principios de los noventas fueron muchas glorias. Exactamente. Y fíjate que tuvimos la chance de ir a lugares de todo México, todo Estados Unidos, abarrotados. ¿Qué te voy a decir a ti? Que andabas con la que los güeyes. Sí. Este. Lugares abarrotados, llenos, o sea, que dices tú. Porque andábamos como que éramos la sensación. O sea, traías tú. No, y estaban bonitos y tal, sí. Y se vestían bien. Y bailaban. La colita, la colita. Y joteaban. Y joteaban. Y joteaban. No, fue una época muy... Qué bruto. Los noventas, sí. La mejor, la mejor. Ochentas, noventas, para mí. Sí, y una chula. Bueno, porque ochentas, yo me la pasé de vago. Sí. Entonces, todos los ochentas de vago. Y ya los noventas, ya jalando, con liberación, trabajando. Pero sí, todos los ochentas me la pasé de prángano, compadre. De prángano, de borrachote. Este... Huilo, huilo. Sí. Así dice la mamá. Ay, huilo. Oye, guarito, y entonces, tuviste hasta el 97. Y ahí fue cuando, fue la primera parte que dijiste, me voy a abrir y me voy a hacer solista. Sí, lo que pasa es que... O sea, te desubicaste. Sí. La verdad, la verdad, la verdad. Eh, si tienes tu grupo y te quieres salir, estás loco, güey. Sí, 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 sí. Y ahorita menos, ahorita menos. Qué bueno. Hay pandemia. Qué bueno que les haces conocer. No, no, es que la verdad. Nadie la ha podido hacer. No, no, es que si le hiciste muchísimo, sí, sí, sí. Marco Antonio Solís se le costó mucho. Le costó un billete. No, y tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, estabas bien desubicadillo. Sí. No, no, te sabes cómo es uno de pene. A todo el mundo nos... Yo creo que tenemos un cierto momento de... Que te vaga el cerebro. No te funciona. Y mal, mal, porque ya de cuenta, yo me salí buscando una... Una oportunidad. Que no sé yo, porque no traes dinero, no traes esto, no traes nada, no traes nada. Nomás puro talento, pero no bastaba con eso. No, no basta con eso. Y ya de cuenta que después, pues ya me hice mi grupito y empecé a trabajar. Sí, como Juan Tabarro, ¿no? Sí. Y luego se dio que me dice, me dice, estaba grabando Liberación un disco como este que vamos a sacar. Sí. Pero hace un chorro. Sí. Estaba disa. Estaba... Sí, sí, sí. Entonces, ahí me tocó grabar la de... A esa... Con mi compadre este... Con este... El cantante de Palomo. ¿Cómo se llama este güey? Ah, este Frendillo. Pido Frendillo. Sí. Ángel, Ángel Frendillo. Ángel Frendillo. Sí. Él y yo, entonces, ah, chica. Pero porque en lugar de, pues, que la cante el cantante Liberación con él. Sí. O sea, me dice, Virgilio... Cántale. Ya no te vayas, güey. Ya quédate aquí, hombre, ya. ¿Qué? Llevas, ¿qué? Unos tres años solo. No, me metí como seis. La nocita... Y a fracaso y a fracaso. Fracaso. No, no, no. Había chamba. Lo que pasa es que era una friega porque de tu pareja y tú, pues, contestando teléfonos y haciendo llamadas y a ver. Y vender y a una chica. Ángel, 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 ángel. Mira, a lo mejor... ¿Qué crees que el licenciado no trabaja o qué? A lo mejor, rascándome la panza, compadre. No, ya no tiene... Oye, ¿cuánto...? Es una friega. Sí. Es una friega, en la neta que sí. Antes de eso vino el chingadazo que te diste, el accidente. Hijo de la chingada. Mira. ¿En qué año fue eso? Eh... En el 94. ¿En el 94? Creo que sí. ¿En el 94 te accidentaste? ¿Aquí hemos traído? Sí. ¿Cómo estuvo eso? No, no, no. Es que yo... Igual. Andaba volando, alucinando y la fregada. Y yo tenía mi trocón y dije nada. Y te agarré para la carretera nacional. ¿Qué quieres? Y en la noche, compadre. Solo. Solo, solo. Solo. Si he traído, una persona conmigo se mata. Porque, haz de cuenta, el vato que me embistió, la camioneta que me embistió, me llevó hasta aquí. O sea, si ha traído a alguien ahí, lo hacen peor. ¿Un semáforo o qué? No, no. Lo que pasa es que yo ya venía bien alcoholizado. Sí. Entonces viene la constitución. Dice, está Cuauhtémoc. O sea, la dirección para subir a Cuauhtémoc. Desde aquellos tiempos, haz de cuenta que yo me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? Y me brinqué al este lado, al carril de este lado. No, de gombo, estoy a ensartar todo. Todito. Si ha traído a alguien ahí, lo mata, pero lo hace carne molida, compadre. ¿Qué? Gracias a Dios. Un momento tan complicado. No, no, no. No, no, pero yo andaba mal, 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 muy mal. ¿Ya había nacido Iván? Sí, sí. Ya está Iváncito chico. No, mi hijo, fíjate que mi hijo ya era... También toda la vida he estado cantando, te van a ir. Lo de liberación, él es liberación. Sí, 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 sí. Le encanta esto. Y, este, supe que te vendraste, pues, hospitalizado, creo que un par de meses, ¿no? Sí, sí, estuve. Hasta en coma y la chingada. Ándale. Haz de cuenta que yo me ensarté y después yo vi ese reportaje. Yo lo vi en la tele y yo estaba tirado. Ahí me dice, no, una persona NN, que, o sea, no nombre, un NN que está aquí, pues, se va a hacer trasladado al hospital universitario. Pero, este estaba más gacha, güey. O sea, haz de cuenta que era la de Frankenstein. O sea... Sí, pero porque me reventé por dentro, me reventé, me quedaron un pedazo de hígado. Lo bueno es que el hígado se reproduce, se crece, se regenera. Sí. Intestinos, no, no, sangre por dentro, o sea... No, 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 pero tú quedas inconsciente. Sí, no, 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 pero haz de cuenta que me decían, llegaba mi mamá y todos decían, ay, güey, oye, este güey, está ahí en cabezón de amar. Y digo, no, señora, lo que pasa es que no es el cráneo, es el cerebro que está, y se golpeó el cerebro, el cerebro es el que está hinchado. Y si este vato la libra, es una chulada que la libra, porque es... Era bien difícil que la libra... Sí, no, no, porque el golpe era... Yo estaba en coma, yo duré un mes en coma, 27 días. ¿Un mes en coma? 27 días, algo así, en coma, güey. O sea, que todos se dan cuenta de que este vato, como puede vivir, puede morir. Esperando a que te murieras o a que abrieran los ojos. Sí, exactamente. Gracias a Dios que... No, compa, no, 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 no. Y luego la clavícula aquí tengo, está así, tengo un hueso arriba de otro, porque como me quebré todo. Aquí, entonces le digo, eh, doctor, ¿me puedo arreglar este hueso? Dice, animal, aquí tienes un chorro de nervios, venas y todo el pez. Si tú quieres que para el mamá, para curarte este... No se puede. Así quédate, aplácate. Sí, yo no, no. Y yo no me di cuenta hasta que... Pero porque me sanó en coma, güey. Cuando yo estaba en coma, ahí me soldó el hueso. Hijo de eso. No, 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 no. No, 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 si yo le busqué mucho ruido al chicharrón. No creas que no. Sí, antes... Pero porque andabas desubicado. Es que, qué onda, no, es que eres Juan Tavares, güey. Oh, eh. Cállate, amor, grosor. O sea, realmente, te estás arriesgando a lo loco. O sea, te pones en el tocadero solo, cabrón. Bueno, te das cuenta, al final de cuentas, que esto es, al final de cuentas, solamente un trabajo. Exactamente. Que en cualquier momento se puede acabar como cualquier otro trabajo. Con diferencias que nos subimos a los escenarios. Y en el escenario, la gente, al ver a un artista, lo hace así como grandote, ¿no? Sí. Ay, canta. Y es un chingón. Y ya vemos personas que nos podemos desubicar, pero en cualquier momento se acaba esto. Sí, no, no. O sea, somos iguales todos. Y como cuando dices tú que sientes algo, es que eso es lo más importante de esto. Que tú tienes la cualidad, la facilidad, toda la oportunidad de poder despertar en la gente un sentimiento. Sí. De emoción, de tristeza, de alegría. O sea, porque tú, esa gente está contigo, está metida contigo y te está viendo y está sintiendo. Tú estás haciendo que esa gente sienta. Eso es muy importante. Sí. Es un don que Dios nos dio y que yo agradezco a la gente que le gusta la música y que valora a los diferentes cantantes o las diferentes agrupaciones. Porque lo hacemos de todo corazón. Sí. Si no, ¿pa' qué? Y tú te entregas arriba al máximo. Eso sí, eso sí. Eso sí. Igual acá la garganta puede estar media fallona, pero le echas. Sí, hay que echarle todos los kilos. Un chorro. Un chorro. Oye, yo tengo un chorro de voz, dice la canción. Oye, bonito. Y para que vean que no todo tampoco es bonito en esos días, años, fallece tu papá también. Sí. Fuimos a trabajar en el estado de Guanajuato. Era Celaya, no me acuerdo qué onda. Entonces, ya tocamos, ¿no? Entonces, era un festival. Entonces, de ahí nos íbamos a ir para México, no sé para dónde, para el DF. Y luego ya estamos en la sala. Y yo, no, pues, ¿eh qué? Sí, güey. ¿Qué? Oye, Tabárez, ¿ven? ¿Qué? Tu papá falleció. Sí. Exacto. 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 Gacho. Sí te fuiste para abajo. Sí, no, no. Sí te pegó mucho. Sí. Amabas a tu papá. Sí, no, cómo no. Y ahí ya te cuenta que, para atrás, vamos a, se canceló esa semana porque, pues, ya estaba cargando el payaso. Sí. Y para atrás, no, pues, ya sabrás. Ahí vas y ves a tu papá y la caja y le dices, ah, su madre. No lo crees. No lo crees. De hecho, no lo yo, ni los sueños, no puedo ni soñar. Yo, yo soy, después del golpe que me in la cabeza, no puedo soñar. ¿Por qué? Dicen que el ser humano sueña siempre, todos los sueños, que no te duermes, tu cerebro sueña. Sí, tú no. Tú no. No, yo madre. ¿Qué pedo? No, no sé. No sé. No sé. No sé cómo es. No sé cómo es. No sé cómo es. Oye, Juanita Chingao. Este, pues, es que en las carreradas. Pero lo más importante, después viene el, 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 digamos, la incorporación que anduviste algún tiempo solo. Que siempre he dicho que Liberación salió para, nació para Juan Tavares y Juan Tavares para Liberación. Definitivamente. O sea, no, hay, no existe química perfecta como esa. Estoy de acuerdo contigo. O sea, porque la gente, la gente, mira, cuando yo andaba jalando solo, me decía la gente, el, 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 el público, eh, ya mete Liberación. Regresa. Y a ver que le decían, eh, 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 sí, sí, sí. O sea, estaban, la gente, cuando, un producto, no lo puedes alterar, o sea, quitarle o ponerle, o sea, así, así funcionó. ¿Cuántos grupos hay que se han desintegrado, que andan aquí en la calle? Y ni este, ni este. Oye, mismo, este, Miguel Ángel, algunos elementos de Liberación que le pusieron Liberados, pues igual no pasó nada y no les pedían. No, no pasó nada. Dice que se regresaran y. No, pues, fíjate que si era toda esa generación estaba, estuvo en, en, en Liberados. Usted estaba, Gabriel. Se juntaron casi todos. Sí, y bueno, Chiquis, Calín, Efraín. Sí. Miguel. 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 Y los alfanos de Miguel. Oye, y, y, y con buenos temas y todo, pero. Sí, no, los grupazos. No, pues, claro. Musicasos. Claro, pero hay cosas que no. El ingrediente. El ingrediente. Que, 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 eso, eso que eres tú. Es que ese grupo, pues, ay, pero, pero, pero ojala. Sí. O este, o dirá, no, pero ojala. Algo tiene, algo tiene. Sí. Entonces, esas son las fórmulas perfectas que son, son muy difíciles. Sí. Que lograrles nomás porque sí. Ven, te vamos a tocar, güey. No, 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 no. Como puede que sí, puede que no. Claro, claro, sí no se sabe. Exactamente. No se sabe. Entonces viene el regreso y desde entonces ya, ya. Sí, no. Ya llegaste más calmadón. Más calmadón. Más centrado. No, no, ni tanto. Perúntale este. No, hombre. ¿Eh? Está peor. No, no, es que mira, es que el otro día me hice un bato, fuimos a una tocada, entonces yo cuando ya se, y fue licenciado. Entonces el bato dice, hey, ven, échame un refresquito. Y luego veo que dice ahí, don Julio 70. No, 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 no. No, no, no. A ver, no te gusta a ti el alcohol, güey. No, 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 pero. Compare, tú sí, va. Es todo. No, no, ese es. Oye, Juanito, ahí traigo una en la camioneta. No manches. No te creo. No, no te creo. Eh, no, no, mira, fíjate, ese, y el chavo, eh, échame la botella. Nos puso la botella ahí, para nosotros. Pues yo nomás dejé tanto así, güey. Nadie estaba tomando. No, pues tomando fotos y la... Donde salgo de ahí, al autobús. A la de... Te perdiste. Te peor. No, yo ya no supe ni qué onda. Había hasta estiércol humano ahí. No, no es cierto, no, o sea, había, es que... Yo no me acuerdo que en el que me dio todavía una... Un recipiente con camarones, un cóctel de camarón. Y un quechulado. No, pero estaba... No quiero ni pensar, pero ese cóctel lo chupó el diablo. Neta, güey. Oye, se tiró. Chingadas, qué chulada. Y en mi cama también. No, 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 tengo que... Oye, si me la quieres contestar, me la contestas. Y si no, no. ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué es fuerte? ¿Problemas de cocaína? Nah, problemas no. Cacón madre. ¿Llegaste a tener esa adicción? No, no, no. Conozco, conozco... Conozco amigos. Conozco amigos que me invitan. No, conozco... Oye, lo he visto, lo he probado. ¿Por qué no? Porque dices tú, pues que tienes que probar de todo para ver qué... Pero cuando una persona está metida en ese tipo de ondas, se te nota. O sea, se te nota. Tu semblante, tu forma de proceder es totalmente negativo. O irradia es algo que no es. Y yo no tengo esa bronca. O sea, realmente, yo no tengo esa bronca de... Te gusta echarte algunas cervecillas y tranquilo nada más. Y ya, y fíjate... Eso es todo. Fíjate, no, y me echó un cigarrito de repente. Ah, también fuma. Ah, pero casi no. Pero cuando de repente... Con unos alcoholitos. No, no, sí. Oye, nomás dos hijos tienen. Sí. Y con la misma. Y con la misma. Con la misma. Con la misma. Con la misma. Pues duele, de verdad. No, no, es que admiro mucho tu sinceridad. Que así nos hemos comportado durante todos estos años que nos conocemos. Tú eres igual con cámaras o sin cámaras. Sí. O sea, no tienes tampoco, no tienes bronca. Si platicas... Haz de cuenta que ni están. Haz de cuenta que ni están. No al público, sino las cámaras. Las cámaras. Porque las cámaras te imponen. O sea, te... No, no. Nunca, ¿verdad? Con nadie. No, no, comparen. Con nadie. Sí, eso es parte del show. O sea... Es parte del show. Yo antes, aquí, había un canal de televisión. Y yo, ay, este... Telerritmo. Se llama ese canal. Entonces, yo ahí estuve un tiempo conduciendo. Pensé, sí. Hola, ¿cómo estás? 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 No, no. A mí me gusta un chorro la televisión. En la radio. O sea, es una cosa muy bonita. Muy apasionante. La gente que está metida en la radio y televisión. ¿Apasionados? Esos ratos... ¿Ahí viven? No, 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 sí. ¿Ahí viven? No lo sacan ahí. Ahí tenemos gente tan importante y tan interesante como el arquitecto Benavides. Claro. Toda la vida. Sí, toda la vida. Toda la vida. María Julia. Toda esa gente. Que ya volvieron, ya han de estar inyectados, yo creo. Sí. Sí. Se me hace que sí. Ya han de estar inyectados, yo creo. La segunda. Oye, ¿ya va a volver Virgilio con ustedes a la gira o no? Sí, es que ya le anda. ¿Ya? Ya le anda, ¿no? Las manitas ya le tiemblan así. Porque pues es que... Ya llévenlo, por favor. Toda la vida aquí, toda la vida en esto. Y luego de repente, pues le cortas de tajo. Le cortas de tajo, pues el vato más siente que le falta algo. No tuviste tu bronca personal por estar, digamos, mucho tiempo ahí en tu casa junto. No. O sea, ansiedad, tal vez. Ah, sí. Soledad. Fíjate. Tristeza. Ándale. Tú le acabas de dar el clavo un poquito. Porque me decía el patrón que él tenía algo así. Le dije, ¿sabes qué? Yo traigo depre. Pero ¿sabes cuando me da depre? Casi nunca me da cruda. Pero cuando me da cruda, me da depre, compadre. Es hecho. Ah, sí. Y yo empiezo yo a pensar así. Ay, mis hijos, no he visto a mis hijos. Y empieza a... Y llora. Por la cruda. Porque traigo la crudota. Pero échate otra. No, no. Sí. No merezco tejos. No merezco tejos. Licenciado. No le descontaje con todo el día. No, sí. Y haz de cuenta que a mí la cruda... Vendieron unos huevitos ahí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te haría? De la mila. ¿De dos? ¿De dos traguitos? Sí, sí. No. No. Oye. Entonces, sí. Yo creo que a todos nos pegó. Hay muchas separaciones. Muchos divorcios. Muchas soledades. Está cabrón. Fíjate, te están diciendo... Cuando empezó la pandemia, hubo gente que se... Matrimonios. Sí. Que se fueron a una casa cada quien. Sí, sí, sí. Porque si vamos a estar juntos, vamos a pelear, güey. Todo el día. Sí. Por tonterías, por lo que tú quieras y mandes. Entonces, este... Pero hubo mucho divorcio por... Porque estabas juntos. Por convivir muchas horas. Sí. ¿Cómo le hiciste de... ¿Cómo fue tu vida en esos días? No. ¿Qué hacías? Yo todavía no estoy allá. Ando... No, no, güey. Ando de pajuelo. Pero donde estés, donde estés... ¿Qué hacías? No. ¿Qué haces un día normal, cabrón? Mira. Te levantas tarde. Te levantas tarde. Muy tarde. No, de repente... Mira, ahora que me dio la pandemia, que me dio ese... Te dio el COVID también. Sí. ¿En serio? Gacho, pero yo no sabía que tenía COVID. Sí. Entonces, la persona que estaba conmigo no le dio. Y yo estaba... Yo me levantaba, se cuenta, a las ocho como relojito. De la mañana. Sí. Y luego, eh, eh. ¿Alma a almorzar, no? Bueno, pues ahora ahí vamos. Me almuerzo. Me siento a ver la televisión, güey. ¿Las noticias o qué? Y a dormir. No, güey. Me dolía todo el pinche cuerpo. Y luego, y luego los ojos, los síntomas del COVID. Sí. Y todo el cuerpo me dolía. Los ojos, la temperatura. Cañón. Eso es cuando dije, ya, mejor me iba a acostar. Ya, ya. Todo el día me la pasaba así hasta que ya pasaron cuatro días. Voy al médico y me dice, no, pues mi compadre eres positivo. Tal vez malo de amar. Y no salgas. Pero, de por sí que tú no sales tampoco. No, no somos... No eres de ir a bares. No. No, no. No, mejor me llevo mi cervecita para la casa. Sí. Y ahí me la viento. De hecho, de hecho, yo, que digas tú, es que yo voy, me gusta la cantinita y... No, no, en tu casa. En la casa. He visto, he visto ahí que... Sí, en la carnita o sin carnita, no, la pura cervecita. Sí, César, platicadilla. Y la musiquita. ¿Qué música te gusta escuchar? A mí me gusta mucho, gente, que yo soy el único rupero rockero. ¿En serio? A mí me gusta mucho el rock en inglés, el rock en español. ¿Es lo que pones en la peda, pues? Sí, sí, sí. Sí. Yo pensé que más. No, mira, en la casa, que es la casa de toda la raza, en la casa, digamos, mi mamá, mis hermanos, sus esposas, sus esposos, hacemos una fiesta, la forma de música de un pera, güey. No, 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 no. Y se llama, ya pongan algo bueno. Pongan a Scorpion, pongan a Motley Crue. ¿En serio? Sí, no, porque ella se... Ella le gusta... La orquesta de Luz Eléctrica, este, y le dice el caballero, ay, me acuerdo de ti cuando estaba más chiquito, ay, porque pura música loca, oímos en la casa, es raro que hagamos una pachanga y que pongamos música, que... ¡Pongan a los caballeros de Linares! La onda Pegasera. No. Los garza de Sabina. No, pura crema, compadre. ¡Hijo de...! No, 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 olvídate. El Pegaso. El Pegaso. A todas las razas del Pegaso. A mi compadre Títeres, que te alivianes, compadre, que Dios te bendiga y que te dé mucha salud. Y salud. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, no, no, buena onda, buena onda mi compadre Títeres. Se puso muy malito, pero ya, hemos oído que ya, ya brincó. Gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos saliendo de todo este rollo, Juanito, te agradezco muchísimo, compadre. Mira, hay una cosa, dicen que esta enfermedad fue porque la crearon, para quitar mucha gente del mundo, o sea, cañón, dicen, yo no quiero creer eso, dicen que este tipo de epidemias o de enfermedades, es como una, porque ya a nivel mundial, o sea, mucha gente falleció, mucha gente de todas las edades, de todos los colores y sabores, mucha gente falleció. Eso es como que es una, una limpia que el mundo hace, no sé, para, somos un chorro, compadre. Sí, entonces, yo creo que es una especie de, de mantener un, una cierta población, me supongo yo, porque. Puede ser, puede ser. Muy complicado saberlo, pero, pero. Usted no se pierda el próximo capítulo de, ¿será o no será? Te agradezco mucho, bueno, y suerte con el, con el disco y que la gira ya, andan en Estados Unidos, ya están, pues, por arrancar. Así es. A principios de abril estará el disco, para que lo busquen, estará el corte, en la radio, para que lo busquen, lo bajen, este, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Sí, señor, ahí va, ahí va a estar para que. Sorpresa total, eh. Va a haber liberación y a su artista favorito con liberación. Híjale, nada, pues. Primero Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron, pues ahí está, lo prometido de deuda, hasta que te dejaste ver, Juanito. Ay, ay, ay. Hasta que te dejaste ver, hija. Gracias a todos, les mandamos un abrazo enorme. Que Dios me los bendiga. ¡Ánimo, Rosa!